La Biblia La Biblia La Biblia Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. Y si miro todos como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si los creo así. Cuando me diré sabrán que me toca ser feliz, me toca ser feliz, porque sé bien qué es vivir. Gracias. 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 Gracias.